Congresistas del Caribe colombiano convocaron a sus colegas para enfrentar el decreto del gobierno nacional que autoriza a los operadores de energía a que puedan solicitar hasta el 20% de aumento en la tarifa del servicio de energía. Entendiendo las expectativas que hay en los departamentos de la costa con los operadores Caribe Sol y Caribe Mar, que a partir del próximo 1 de octubre asumen el reemplazo de Electricaribe, congresistas como César Lorduy dijeron que en bloque hay que evitar que eso suceda y con argumentos pedirle al gobierno que más bien exija capacidad de inversión de la empresa privada. Lo cual significa que es el 20% del 20% el posible incremento. ¿Qué es lo que creemos? Que si bien eso es muy importante para que los nuevos operadores puedan tener unos recursos con el objeto de que les permita prestar el servicio, por ejemplo, de elaboración de facturas, de distribución de los recibos y de la atención del cliente, también es cierto que ese componente, si bien es muy pequeño, que puede pesar en el aumento de la tarifa de los servicios públicos de energía para los usuarios, pues se difiera en un periodo de tiempo no mayor de cinco años. En los próximos días habrá una reunión de varios congresistas de la región Caribe con el presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Minas y Energía, además de la superintendencia de Industria y Comercio, para discutir el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!